Saludos a todos, bien, Dr. Olocio. Bienvenido a mi aquarello. Tranquilidio, no he cambiado el tema del canal al que rato, todavía hay temas sobre la ciencia. En este episodio, me hago experimento. Me mesuro la rapidez del alumo por la microondas de la forno. Pero primero, me debes clarificar algunas cosas sobre el alumo. No, el alumo es el fondo, electromagnético de fondo, en realidad. Pero ellos tienen las bases de todo el fondo. Un ejemplo de fondo. Cada fondo tiene máximos, como montos, y mínimos, como valos, y también 0, también llamados nodos. La distancia entre dos mínimos y dos máximos es la llamada el fondo, que es notada, λ, y mesurada en metros. El fondo, en realidad, definirá el color del alumo. Por ejemplo, el color verde tiene un fondo largo entre 15 y 50 miliardos de metros. La onda es simplemente realizada por plurias copias de onda, que es así. Lo que repetirá sin fin. El tiempo que la onda necesita por diseñar o desvastar y un onda, es la periodo, que me noto todo en segundos. Entonces, también podemos definir la frecuencia de la onda. Esto es el cuánto de onda o de periodos que ocasiona en un segundo. Entonces, también es el inverso del periodo. F es igual a 1 sobre todo. La frecuencia está mesurada en Hz. Entonces, si la radio de la onda es de Audebla y 101 MHz, eso significa que la radio de la onda que se vuelve a ser oscila a 101 milióndos por segundo. Ahora vamos a la microondas. Como funciona esta máquina. Así, sobre el flanco, se encuentran un aparato que se envía microondas, electromagnetales, en la fornada. En el tiempo, en su comida, se encuentran agua. Las moléculas de agua no son simetrías, ni perfectas electroneutrales, y por eso ellos hacen como minuscales magnetos. Y esos magnetos se orientan hacia los campos electromagnetales, como microondas. Cuando la onda se mueve hacia el agua, las moléculas se orientan en uno directo y el otro hacia los máximos y mínimos de la onda. Así se encuentran muy bien. Cuando la onda oscila muy rápido, las moléculas vibran también muy rápido. Y esos agitados de las moléculas crean más de la temperatura y las moléculas se acercan. Bueno, las moléculas se acercan. Y eso se relaciona con la luz rápida. Bueno, en un periodo, las ondas se repiten de un largo onda. Pero sabías que la distancia dividida por ahora es rápida. Y el largo onda, λ, dividido por un periodo, da a nosotros la rápida de la onda. Sed ni justo vidís que la frecuenzo estés la inverso del periodo, do ni ancaupo vos escribí, lambda oble fo egalas ro. Por electromagneta ondo que la lúmo, tiú rápido ro estés la lúm rápido, cu tíme notita tzó. Cái tío estás interesa por ni, char o ni ya conas la frecuenzo de la onda en la forno, tío está escribita sur la forno mem, cu tíme malantawe. Tío ci, chiel multa yalíai, usas frecuenzo fo egalas 2450 MHz, au 2450 MHz. Ni conas la frecuenzo, dosi o ni conas la ondo longon de la ondo en la forno, o ni povos calculi la lúm rapidon. Sed, ciel fari? En la forno, la ondo estés senditae tíiel, que apenas starantan ondo. Tío signifas que tíui ondoi restas en la sama loco, cu neutralai puntoi, ciel la ondo estés nula, cai maximumoi cai minimumoi. La ondo oscilas tíiel, sed ne divas disvestiges. Cai inter du el tíui nodoi estés distanzo de duon ondo longo. Notu que en tíui nodoi neníu energío estés donata a la acvo, do en tíu locoi la mangiagio nevarmiges. Compreneble tío signifas que la afero ne estustute caisamem varmigita, cae tiononi nevolas. Tíal, la mecanismo, estés mecanismo, ciu turnas la platon de la forno, por que la mangiagio irutra diversai partoi de la ondo, cai estu bonne varmigita. Sed por tíu experimento, mi javolas vidi ciestas la nodoi de la ondo, char tíal, mi povos mesurila ondo longon. Tíal, mi metos la platon sur renvescita telero, por que jine rotatiiu. Nun, mi usos fromajon, cae metos jine en la forno. Tranqui di giu, franza espectantoi, mi usas accian fromajon. Alla esperimento. Calcai pliai secundoi, por que jistu bone videbla. Yes. Tío, nipo vidas la resulton. Tíe la formaggio fandigis, cai tíe ji ne fandigis. Cai, do, chèl, mi povos vidi la, 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 la formoy, la locoy, chie ji fandigis, ne, estas tutte regula, chal, la forno ne est, ne niam estos perfecta. Cet, mi mesuros la distanzon inter tíe ca i tíe, au tíe ca i tíe. Nur calcai secundoi suficis, por que la formaggio fandigis nur exter la nodoi. Iusense, ni faris mapon de la ondoi en la forno. Nun, mi povos mesuri la distanzon inter la locoy, chie la formaggio ne fandigis. Do, nun mi mesuras pli mal pli sept centimetroi. Yes, pli mal pli. Tiu distanzo, estas tiu inter du neutralai punctoi de la ondo. Do, la vera ondo longo, estos la duoblo. Do, mi mesuris sept centimetroi. Do, nulo como nulo sept metroi. Cun certezo de duon centimetro. La frequenzo de la microondoi estas du mil quartcent quindec megaherzoi. Do, pos calculo, mi trovas por lum rapido, tri como quardec tri, pli mal pli, nulo como dudec fin, oble dec iela oca potenzo. Do, proximume, tritcent quardec tri milionoi da metroi per secundo. La vera veluto estas tiu ci. Netro mal bone, chune. Per tiu simple experimento, ciui povos mesurir tiun quantum heime. Mi tamen invitas infanoi esti attenta, ne brulvundisin, cai tial experimenti cun la Gepatroni. Tio estas tre simpla, cae malprecisa remedo, por mesurir la lum rapidon. Cae tra la historio, alias siensistoi provis precize mesuri tiun gravan quanton. Dancon pro via attento, se tiu placi salvi, fulm rapide claquus sul la chatbutono, disconigu la filmeton, cu flugos tra la interretto lum rapide, cae abonu la canalon por ricevi notizioin pri la venontai filmetoi. Ciis! Tio estas tre Witchs St. ost